Muchas gracias. Yo quería tomar la oportunidad, ya que durante los siete años de este proceso no lo había tenido. En el tribunal hay un letrerito que dice que uno no se le puede acercar al juez para ningún asunto. Entonces, esta es mi oportunidad. Así que nada más quería decirle unas cuantas cosas que van a demorar menos de cinco minutos. Yo he ejercido la profesión de abogado desde el año 1973. Durante no solamente mi carrera de abogado, sino durante mi vida, yo nunca he tenido ningún roce con la ley, de ninguna clase, a excepción de unas cuantas multas de la ATT por exceso de velocidad. Nosotros, usted me preguntó al inicio, ¿usted es responsable? Pues yo le contesté, no soy responsable de un delito. Pero sí soy responsable de algunas otras cosas. Yo me considero responsable de haber provisto empleo para unas 650 familias entre Panamá y oficinas en el extranjero. Me considero responsable de haber constituido a través de mi carrera, junto con mi socio y el personal de mis oficinas, unas 250 mil sociedades, de las cuales unas cuantas se han mencionado aquí, muy pocas, y que aparentemente pueden haber sido utilizadas por fines no lícitos por algunos clientes finales. Pero todas las sociedades que hemos constituido a través de estos años han sido para fines lícitos. Esas 250 mil sociedades, claro, no estaban todas activas al mismo tiempo. Al final, las que estaban activas, o sea que pagaban tasas anuales al gobierno de Panamá y gobiernos de otros países donde constituíamos sociedades, eran unas 65 mil, que yo recuerdo, que eran sociedades que anualmente uno cobraba los honorarios de gente residente, pero no solamente se cobraban los honorarios de gente residente, también se cobraban las tasas anuales para el gobierno de la República de Panamá y otros de otros países. Cuando hablamos de la compañía MF Treasurer, que era nuestra compañía cobradora de todo cuanto nosotros facturábamos, un 40% aproximadamente de lo que entraba allí en esa cuenta era para el gobierno, era para otros gobiernos donde se constituían sociedades, porque había que pagar tasas anuales, ocasionalmente algunas multas por pago tardía de esas tasas anuales. Lo demás era para pagar salarios que en algunas ocasiones eran muy altos, en Suiza se pagaban salarios de 6 mil, 8 mil dólares mensuales, a algunos empleados, una secretaria ganaba 5 mil dólares mensuales. Y sí, ingresaban dinero y salían dineros para que nuestra organización, nuestra empresa pudiera funcionar. Nuestro éxito fue porque éramos eficientes, trabajábamos bien. Nosotros, inclusive, antes de que aquí fuera obligación de conocer a su cliente por la Ley 2 de 2011, nosotros ya teníamos una oficina de debida diligencia, ya lo hacíamos. O sea que nuestra preocupación era por hacer bien las cosas. Aquí se mencionó el sistema SIS, como si aquello fuera un software súper secreto. No, el SIS, las siglas SIS se referían a Client Information System en inglés, o sea, Sistema de Información para Clientes. Era un sistema de cómputo administrativa, donde los clientes podían ingresar, ver cómo andaban sus casos, podían hacer pagos, etc. Eso era. Era algo muy... Y la característica principal de ese sistema era que nosotros lo creamos en nuestra oficina. El ingeniero Luis Martínez fue uno de los que ayudaron a crear el sistema. Aquí también se habló la Fiscalía de Colombia. Hablaron de una... del señor Juan Esteban Arellano, que era nuestro gerente en las oficinas allá, que cuando estalló aquello del Panama Papers a nivel mundial, todos los gobiernos se pusieron a investigar sus ciudadanos y a ver si alguna de las sociedades que se mencionaron habrían ayudado a algún ciudadano de ellos a evadir impuestos o cualquier otro tema. Pues justamente el viernes de esta semana que acaba de pasar, un juez especializado en temas de lavado de activos de Bogotá absolvió a la famosa empresa Servientrega Efecti y a el que fue nuestro gerente allá, Juan Esteban Arellano. Incluso el juez lo que hizo fue compulsar copias del expediente para luego ahora acusar a los fiscales por lo que habían hecho al dar información tendenciosa y parcialmente falsa. De manera que eso era lo que le quería decir. Es decir, somos una... Todavía somos, todavía existe jurídicamente, pero éramos una firma de abogados que hacía bien las cosas durante muchísimos años y pretender ahora a la fiscalía que yo a mis 75 años sea condenado a ocho años de cárcel por un delito inexistente. Eso, señora juez, es inverosímil. He visto con... Durante estos días, porque yo doy la cara, me siento al frente de la juez. He visto que usted ha escuchado con mucha paciencia tanto a la fiscalía como a la defensa y considero que usted ha prestado mucha atención a todos. Le agradezco por su paciencia y estoy seguro de que al final usted tomará la decisión más sabia posible.